de la mañana. Gaby contigo, buenos días. Gracias, José Luisana, ya nos encontramos al otro lado del estudio con las condiciones a detalle. Vea, lo que le comentábamos hace algún momento, menos tres grados es lo que nos marca el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, pero hay que mencionar que la sensación térmica es de menos seis grados. Hay que abrigarnos muy bien a tomar bebidas calientitas esta mañana, el viento a diez kilómetros por hora, la humedad elevada con el setenta y nueve por ciento y la presión atmosférica también se mantiene elevada en mil veintitrés milívares, la posibilidad de precipitación ya ha disminuido, se espera que el día de hoy ya salga el sol durante el día, pero el frío se queda, no se me confíe, no porque lleguemos a cinco grados significa que ya vamos a dejar atrás el frío, por supuesto que no, en la noche volveremos a valores por debajo de los cero grados, aquí podemos ver justamente cuatro grados en García, bajo cero, por supuesto, todas estas temperaturas que voy a mencionarle son bajo cero, Santa Catarina tres bajo cero, al igual que San Pedro, Escobedo, misma situación en San Nicolás cuatro bajo cero, Guadalupe tres bajo cero, Santiago cuatro, al igual que Apodaca cuatro bajo cero y Juárez cuatro bajo cero y Cadeita dos bajo cero, por supuesto, como le mencionaba, la sensación térmica va por debajo de estos valores que nos marca el termómetro, se espera que hoy nuestra máxima esté variando entre los cinco y los seis grados, efectivamente sale el sol, pero no se me confía, a las diez de la noche ya tendremos de nuevo los cero grados con sensación térmica siempre por debajo de lo que nos esté marcando el termómetro, el viento helado se sentirá durante todo el día, no porque tengamos los cinco grados significa que ya estaremos con temperaturas un poquito más altas, por supuesto que no, el frío todavía se queda presente con este viento helado, la sensación térmica será de cero grados probablemente cuando tengamos los cinco grados, martes, miércoles todavía con temperaturas bajo cero el día de mañana, martes, nos preparamos para una mañana de nuevo con temperaturas bajo cero, menos tres, amaneceremos el martes, nuestra máxima ya se eleva a los doce grados, el miércoles viene un ascenso en la temperatura máxima gracias al cielo despejado alcanzando los veinte grados, la mañana de seis grados, pero el día jueves vuelve a bajar el termómetro durante la jornada, entonces tenemos que los cuatro grados no se estarán reportando durante la mañana, probablemente con el paso de las horas del jueves vaya a volver a caer el termómetro a un valor de cuatro y la máxima llegará a los diez, el viernes cero la mínima y máxima de quince grados, el jueves se activa el pronóstico de precipitación, aquí vemos al frente frío número treinta y cinco como se ha reforzado gracias a la novena tormenta invernal de la temporada que se localiza extendida sobre el sur de Texas y parte del norte del país, incluso en todos los condados de Texas espera esta presencia de nieve, una tormenta invernal tenemos acá en Texas y bueno nos llega todo este frío a todas las zonas del norte y noreste del país, sobre todo todas las estados o todas las más bien los municipios que están pegados a la frontera son los que mayor frío sienten esta mañana, los que están desde menos once, menos doce grados en México por supuesto, pero en los municipios cercanos a la frontera provocado por esta novena tormenta invernal de la temporada, este frente frío treinta y cinco se ve reforzado gracias a esta situación, se espera todavía continuamos con el viento del norte, el viento helado en todo el norte y noreste del territorio nacional, hay que considerar estas bajas temperaturas, el día de hoy completaremos un total de luz solar de once horas con dieciocho minutos, la siguiente fase lunar, cuarto creciente que cambia el viernes diecinueve de febrero, es la información que le tengo al momento, más adelante vuelvo con más detalles, abrigarnos muy bien al momento de salir de casa y hacerlo contigo.